...del puerto de San Diego venían a pasar el día. Después tuvimos una creciente y pungante avenida Revolución. Después aprovechamos la mano de obra que accesible, y además no barata porque rendía mucho y es muy capacitada, se vinieron y salieron las maquiladoras. Todo esto ha pasado también por ciclos de problemas, por ciclos de dificultades. El tema de las maquiladoras, de repente vimos que hubo una competencia de oriente y dejaron de venir algunos y ya están regresando algunos otros. Pero lo más importante de todo esto es que tengamos siempre los ojos abiertos para las oportunidades que tenemos y debemos aprovechar. Esto se hace básicamente con el diálogo entre todos los involucrados. Que todo el mundo tenga la oportunidad de tener un oficio, un negocio, una actividad económica, tiene que ver también mucho con la educación. Muchos de los ciudadanos que empiezan como pequeños empresarios, dueños de una tienda, y hay muchas historias de éxito en Tijuana, han crecido y han creado muchos empleos para todos nosotros. Por eso tal vez el gobierno debe ser el que no estorbe, el gobierno debe ser el que facilite, el gobierno debe ser el que promueva, el gobierno debe ser el que haga que todos pensemos en cuáles son las oportunidades que tenemos. Tenemos una infraestructura, a veces de una manera triste, nos damos cuenta que no está siendo utilizada por los problemas de la seguridad que se nos afectaron por mucho tiempo los turistas. ¿Cómo hacerle para poder hacer que no regresen los turistas a Baja California? ¿Cómo hacerle para que la frontera funcione de una manera eficiente y exigir a los norteamericanos que les conviene a ellos y les conviene a nosotros? Que somos vecinos y no nos tengan con tanta espera, porque la necesidad va y viene. También ellos se enriquecen mucho de lo que muchos turbaneses van a decir allá. Y el comercio seguramente también es benérico para nosotros, ellos ya tienen que se impulsen. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ya dio mucho de sí. Ya está funcionando, tenemos que voltear hacia los países del Pacífico y ver qué podemos traer de inversiones. Pero también traer temas como el turismo médico, que tiene un gran atractivo en todo el estado de Baja California. El tema de la industria cinematográfica, el tema de la industria aeronáutica, los costos que se han impulsado, y sobre todo que el gobierno siempre esté como un facilitador para que eso suceda. Porque ¿saben qué? Las circunstancias son cambiantes. Yo creo que es la vocación para siempre. Creo que es una de las vocaciones que se aprovechan porque tenemos la inteligencia, la organización y la decisión para aprovechar la situación.